Su nombre es un monstruo profético, es un monstruo especial, no le toma la sierra, vamos a predicar con el tema en el desierto, ese es el tema, en el desierto, yo quiero que le tome la mano al que está su lado, usted le va a decir conmigo, yo sé que es el desierto, repítaselo, yo sé que es el desierto, yo sé que es el desierto, su nombre, vamos a predicar con ese tema en el desierto, miren cuando nosotros hablamos de desierto, la palabra desierto o hablar de desierto, el desierto es un lugar árido, seco, totalmente desértico, que no hay nada, son de poca la vegetación que sale en ese lugar, y las plantas que crecen en ese lugar, dicen los estudiosos que muchas se han adaptado a ese ambiente, tanto así, por ejemplo, hay una que le llaman el Cantú, el Cantú por ejemplo, cuando hace raíces, hace muchas, pero no tan profundas, para poder, oiga, miren que cosa, me gustó eso aquí, porque ellos no profundizan tanto, para poder aprovechar la humedad, gloria a Dios, porque son pocas las lluvias que caen, en el año, caen un total de 25 centímetros de agua, yo creo que es un asunto, saben que tiene su medida, pero cuando nosotros observamos, todo lo que pasa en el desierto, y como las plantas que crecen ahí se desarrollan, eso es algo que ustedes se ponen a analizar, ustedes saben que la obra de Dios es grande, porque es imposible que una mata, una planta, un árbol, un agusto, crezca en ese lugar, porque no hay agua para poder sustentar a esa planta, gloria a Dios, y lo que me llama la atención, que la planta, la puntica, hay algo que le llaman cifra, que es la parte, que se utiliza para mover, para que la mata pueda sustraer el agua requerida, y pueda haber una fecundación, y pueda haber frutos, gloria a Dios, hay algo que me gusta de esto también, que esto sirve para protección del árbol, gloria a Dios, dame a entender que cuando usted se va a la puerta espiritual, vete el árbol profético ahí, en tu tipología, gloria a Dios, de la protección que Dios le brinda a su iglesia, es decir que sin Cristo, sin el Cristo nosotros no somos nada, sin el Espíritu Santo, sin esa cobertura, usted se puede, usted puede estar seguro, que ese día está contado, pero cuando usted tiene, que usted ponte el Espíritu de Dios, donde usted llega, usted florece, donde usted llega, usted va a aprovechar y la pierde, hay que haber un poco de ilusión, usted va a provocar que ese poco de ilusión, se ponga en la iglesia, la beca dice que un hombre de Dios se entró en un hogar, a un edicto establecido por él mismo, realmente sin caer algo, y cuando el hombre llegó, por revelación del Espíritu de Dios, a donde Dios lo había terminado de llegar, dice que llegó a la casa de la viuda, y dice que le dio a la viuda, le dio, mira, ame algo, traeme agua y ame algo de comer, la mujer dice, dice la Biblia que le dio, mira, solamente tengo un poquito de aceite, y le dio, le dio, ala, pero dame a mí primero, gloria a Dios, lo que pasa es que cuando tú eres usted, cuando yo estoy convencido, a que Dios llegue, la cosa quiere que usted me canse, a que Dios llegue, la cosa quiere que usted se dé, por eso es que la convicción es importante en la vida del hombre de Dios, hay personas a veces que se duran y dicen, wow, y Dios le da la palabra, y el reloj por ejemplo, eres una ministra de la palabra, pero hay veces que llego a esa batalla para prepararte, pero es que miran, llega la duda y yo lo haré bien, pero primero que yo tengo que estar convencido, que yo fui diseñado para esto, si yo no estoy convencido, de lo que Dios dijo de mí, es muy difícil entre las cosas y suena, la llego más alta a mí, pero cuando yo creo, cuando tengo fe, esa fe que me ayuda a atrever, me ayuda a romper el mundo espiritual, traer lo eterno, a lo existente, gloria a Dios, eso provoca que el destoralca me estruendo, eso provoca que se vuelva a suceder lo que pasó en la guerra mundial, que tiraron bombas nucleares, gloria a Dios, pero esa gente tiraron esa bomba nucleares, teniendo seguro que algo iba a pasar en esa nación, y que su nombre iba a ser representativo. Por ejemplo, yo soy raro haciendo actividades, yo siempre no veo el inicio, yo veo el final, yo veo como las cosas terminan, y en base como terminan las cosas, comienzo a construir, a construir la introducción de lo que Dios me dijo. Lo primero que usted tiene que ver, lo que Dios le dijo, eres victorioso. Y lo victorioso sería al final, no al comienzo. Se lo voy a repetir, lo victorioso es lo que Dios le dijo, por eso Dios nunca te va a decir, mira tú vas a pasar, mira el camino que yo te trasé, es así, 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 él te dice, sigue ese camino impunto, al final tú vas a hacer bendición. Él le dijo Abraham, él le dijo Abraham, él le dijo mira, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y dice el libro de Hebreo, que salió como viento, pero que Dios, él dice que cuando tú te activas en fe, en medio del proceso, en medio del desierto, y no sé qué pasa, gloria de Dios, pero pasa aquí para que presione a tu fe. Mira ya lo que Dios ahorita, no lo entendía, y nunca me procuré buscarlo, y es que siempre que es el número 40 de la Biblia, cuando nunca me he afanado a buscar eso, pero llegó un momento y fue este día, porque hay relaciones que están, establecidas para congregaciones específicas, y también yo suelte esto en otros lugares, no va a pasar lo que Dios sabe, hay ganas de decir que pase aquí, porque hay cosas que me pertenecen, que por más que otro la quiera usar, no podrán usar, yo tengo mi forma, yo soy el ruido como previsto, Israel es el mismo, gloria a Dios, yo siempre hablo con el ruido, tu fluidez Dios es un distinto al mío, gloria a Dios, leo a Dios, tu fluidez Dios es un distinto al mío, hay que a veces al pueblo no cabe, y comienza a lo que estudia, en medio de la pérdida, pero al final, el hombre como que se transforma, y yo entendí que mi matiz no es mío, es de Dios, y ahí, es que Dios reemplazó con el número 40, el número 40 de la Biblia, quiere decir cambio, transformación, cuando Dios determinó, vendió al pueblo de Israel, en 40 años, del proceso en el desierto, la Biblia dice en el Salmo, 136, verso 16, porque él pastoreó a su pueblo, en el desierto, gloria a Dios, gloria a Dios, en el desierto, Dios se inventó, y produjo cambios sobrenaturales, de tal manera que esos cambios, a veces se han marcado, en la historia, porque dice la Biblia, que los cambios que pasaron, pasaron de maneras sobrenaturales, en medio de un desierto, donde había agua maria, Dios produjo un agua dulce, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso yo digo, que me den en el desierto, porque en el desierto, es donde Dios me va a mostrar, el poder ser que tengo, gloria a Dios, y hoy vamos a mostrar, tu potencial, y ahora vamos a tener que decir, gloria a Dios, gloria a Dios, en el desierto, ellos buscaron panteros, y tocaron, préstame el pantero, gloria a Dios, gloria a Dios, en el desierto, estaban todos, asustados, porque ni venía, el pueblo de Egipto, atrás de Egipto, y en el desierto, después que Dios hizo lo que hizo, ellos sacaron panteros, en el desierto, cuando Dios manifiesta su gloria, saca el pantero, diámenos de Egipto, la santa diva, y los demonios no se ocurren, saca tu pantería de guerra, saca tu pantero, y siento el poder de Dios en ti, ay, 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 voy a tirar un libro del sonido del frío, o el de Egipto, voy a tirar el pantero, y le voy a tocar, y le voy a mandar el poder, al hecho de la tierra, que no es mi historia, que tengo canteras, que es la inclusión, que fui llamado, para cansarle, problemas, ay, 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 Me llama la atención este texto que hemos tomado. La historia revela que David estaba pasando por un momento precario. Estaba siendo perseguido por una palabra profeta y que Dios le puso. Y el hombre, conforme a lo que Dios le dijo, comenzó a desarrollarse. Y cuando él comienza a desarrollar Israel, dice la Biblia que entró, entrando después de un combate. ¿Vieron? Saúl mató a su mire. Y David a su mire. Y por eso se causó un problema. Pero lo que se multiplicó en el nivel de los muertos que pasaron por las manos de David. Fue en base a la palabra profética que Dios le dio. Porque cuando Dios te dice algo, Dios no te sirve de suma ni de renta de multiplicación. Por eso yo dije, el que se acerque a mí, tiene con Dios que acerco a alguien. Tiene que tener el mismo espíritu que yo. Un espíritu de multiplicar. Oye, porque Cristo cuando se acercó con los discípulos. Entre los discípulos lo que ellos no veían. Él sufrió multiplicación. Y ellos veían suma. Ellos veían renta y ellos veían multiplicación. Y Jesús les tuvo que sacar del corazón lo que él había diseñado en ellos. Y hay veces que Dios en el desierto nos mete para sacar de nosotros esa palabra profética. Y mostrándola y dicen, y van a decirnos, yo te llamé para cosas grandes. Yo no te llamé para que seas mediocre. No te llamé para que estés sentado en cuatro paderes. Te llamé para que cause problemas. Para que cause tierra. Para que liberte. Para que salga a aquellos que me han matado. La Biblia dice. Que. David. Estaba pasando por este momento aquí. Y me gustó un punto aquí. Y es que el salvo. Que se establece aquí. Se lo va a decir tranquilo. Manifierta tres sentimientos. Aleluya. 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 Gozo. Por lo que Dios había manifestado en él. Y un gozo. Por lo que Dios había dicho que iba a ser gozo su enemigo. Aleluya. Y me gusta aquí. Que aquí usted no encuentra una palabra. Viviendo. Aleluya. Y es imposible que usted haya metido en un campo de un medio proceso. En un desierto. Que usted se goza. Es imposible que en el desierto. Yo pueda levantar mis manos. Y darle gloria a Dios. Aleluya. Es muy imposible que en el desierto. Yo abra mi boca. Y diga Dios mío gracias por lo que tú has hecho. Aleluya. En el desierto. El 90% de nosotros los evangélicos. Pero le digo ¿qué hacemos? Dios mío. Pero qué batalla. Qué guerra. Mata la vecina. Mata el vecino. Mira mi mamá. Me tiene cansado. Me tiene cansado. Gloria a Dios. Este trabajo me tiene cansado. Pero cuando tú entiendes. El nivel de responsabilidad. Y el nivel. Del llamado que tú tienes. Tú. 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 Recuerda la doce, nosotros, el que tiene un concepto claro del evangelio, ¿sabe lo que pasa de la doce para allá? El Dios, buscaré la madrugada a que esté en esta tierra exhausta y guardiada. Oiga, él estaba reconociendo que estaba metido en un desierto, porque lo estaban persiguiendo, y aún la persecución no iba a determinar y detener lo que Dios había dicho de él. Porque el Dios, el rey se alegrará en Dios. O sea, él sin haber llegado a reinado, sin haberse por impuestos, la corona, ya le estaban reconociendo su potencia en medio del desierto. El Dios, yo voy a ver tu poder, voy a ver tu majestad, voy a ver tu gloria. Y yo tomo la palabra, poder. Oh Dios. Pero antes de entrar en el poder, tú tenés como el poder de Dios se manifestaba en la vida del servista. Por medio de algo que pasó en ese desierto. Ya todos nosotros nos ha pasado. En el desierto, cuando Dios se observa, nadie camina de día. Ahora que acabé, las serpientes se encontran en el aire. Hay un animal decéptico en el desierto, conocido como el coyote. Y me gusta algo, que es que el coyote, cuando usted lo analiza, tiene un parentesco a la zorra, y un parentesco también al lobo. Y dice que este animal ha llegado a evolucionar tan así, que se ha adaptado al ambiente. Y en el día, él se protege con el suelo del desierto. Pero lo que me llama la atención, es que de noche sale a casar. En el desierto, hay veces que nosotros estamos, y de repente llega un coyote y lo ataca. De repente, nosotros estamos camando, previéndemente, y sabemos que la noche, es la noche que se ha diseñado para nosotros provocar guerra. De repente, llega un dato negativo, llega la enfermedad y te abate. A mí en cuarentena, en una noche, estaba clamando con mi esposa en el mueble. De repente, nos metimos en una dimensión tan loca. Y cuando nos metimos en esa dimensión, yo sentí que por la puerta de mi casa, entró por un espíritu y tocó mi cuerpo. Al otro día, yo amanecí, gloria a Dios, con una enfermedad rara que nunca iba a decir, había sentido, gloria a Dios. En esa noche, estaba buscando la madrugada para poder intimar, y el coyote tocó mi casa. Yo no sé cuánto es el coyote que te tocó. Yo no sé si te mordió la pila, te mordió la dor o la cabeza. Yo no sé quién te mordió. Si te mordió el coyote, salúdete. Si te mordió el coyote, salúdete que Dios está contigo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va allá en Alba, y en Alba te vas a encontrar con el coyote que te tocó, gloria a Dios. Y lo vas a ver cara a cara, y le vas a decir, en eso de las seis de la mañana, le vas a decir, gloria a Dios, Dios está conmigo. Y es de la tinta y tinta, gloria a Dios, en contra de lo que tú pusiste en mí, gloria a Dios. Agárralos por la cabeza, destruye de la cabeza, gloria a Dios, porque si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Le digo qué pasa después del desierto. Después del desierto se manifiesta el poder. Me encontré con Jesús, y en el desierto yo vi a Jesús siendo atacado por las piedras, y los ángeles de ese día. Y escoltando en el desierto, se le apareció el tentador y comenzó a ofertarle, a atentarlo, y comenzó a sacarlo sin número de cosas. Pero preguntando de Jesús, que en el desierto Él no lo vio como una tentación, Él no lo vio como una oferta, Él lo vio como un desafío. En el desierto tiene que provocar el mío en usted, el desafío. Porque cuando provoque el desafío, en medio del desierto, se va a manifestar lo que dice la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 14. Que dice que Jesús salió en el poder del Espíritu. Y cuando hablamos del poder, habla de la capacidad que usted tiene, que usted ha recibido, para hacer las cosas en Dios. Pero cuando usted se va, está conectado con el socio, y el socio es la autoridad que Dios le tiene con la iglesia. Gloria a Dios. Y cuando usted se observa, la palabra poder que le dice el Donami, que dinamita explosión. Gloria a Dios. El desierto es lo que va a provocar en mí, dinamita, el poder de Dios para hacer guerra. El desierto es lo que va a provocar en mí, es un nivel de dimensiones. Gloria a Dios. Más que más lengua profética. El desierto, más que grandes cosas en mí. Gloria a Dios. Que en otro tiempo no lo hacía. Por eso David me gustó la actitud de él. En medio del desierto, no me enojeció su paciente. Él no puso al menos del desierto, porque a hacer el bien. Gloria a Dios. En el desierto de él y con lo que hizo la verdad. Aleluya. David sacó lo mejor de él. Aleluya. Porque David conocía esos terrenos. Aleluya. Porque los terrenos no sabían como los reyes. Los reyes tenían un día en el área, tenían un día específico para salir. Los guerreros tenían que salir obligados a impresionar las tierras. Aleluya. Por eso que la Biblia dice que él salvó al desierto. Porque en el desierto era el lugar, el único lugar donde no lo iban a encontrar. Aleluya. Por eso que la Biblia dice que cuando él se metió en la cueva de Nular, que estaba en un lugar desierto. Saúl se metió allá porque él sabía que David conocía los terrenos descénticos. Y Satanás, cuando sabe que tú tienes conocimiento de la palabra y tú sabes cómo se mueve el mundo espiritual. Él se va a meter donde tú te metas para detenerlo de Dios. Pero a donde él se metas Dios te va a hacer que tú seas invisible. Porque tú no tienes fecha de vencimiento y de muerte. La fecha tuya está en la mano de Dios. Dios quiere que te pierdas cuando te quita, cuando te ponen. Dios es el que tiene el control en su mano. Dios quiere que te quita, cuando te quita, cuando te quita. Dios quiere que te quita. Y lo voy a pasar con 100, no con 90. Lo voy a pasar con 100. En el desierto yo sé que tú me vas a cambiar, me vas a transfigurar. En el desierto yo sé que voy a ver ese nivel de gloria. Gloria a Dios, yo siento por el Espíritu de Dios Que hay gente aquí que Dios Le está grabando por la gente Yo siento que hay gente que Dios está sacudiendo Gloria a Dios Porque teniendo un torpeñino